¿Qué es la testificación? Bien, una testificación es una de las técnicas que se usan para evaluar, que es una de las formas como tienen nuestros equipos evaluadores para confirmar la competencia. Y es algo muy sencillo, es ver al organismo evaluador de la conformidad haciendo lo que hace normalmente cuando presta un servicio. Si es un laboratorio de ensayos, es haciendo un ensayo, puede ser haciendo una inspección, alguna etapa del proceso de certificación, haciendo una calibración de un instrumento. Entonces es que nuestro equipo lo pueda presenciar, no hay ninguna intervención y nos permite confirmar que efectivamente las actividades se hacen de forma adecuada. Es una de las técnicas, una de las suertes que existen en evaluación para confirmar efectivamente que la gente es competente para las actividades que dice que es competente. ¡Gracias!